¿Dóctor, usted o usted diputado? A diputado, adelante. Nosotros acabamos de presentar un documento que comprueba que los 44 millones de pesos que me está atribuyendo la Procuraduría en bienes no declarados son sencillamente los siguientes. Primero, un bien que hoy está valorado en 27 millones de pesos que el banco me quitó en el año 2014 mediante una sentencia adjudicatoria y ese bien, por lo tanto, no es mío, sino que hacen en ese tiempo es del banco que se apropió mediante esa sentencia de ese otro bien. Y el otro bien es una vivienda que dice la Procuraduría que nosotros poseemos y que no declaramos. Sin embargo, en la misma prueba que ellos mandan, esa vivienda sí está declarada en nuestra declaración jurada de bienes que llega a 30 millones de pesos, pero que fue tomada con un crédito que nos dio la Asociación Popular de Ahorros Diferentes. Por lo tanto, no existe la no declaración de los 44 millones de pesos. Porque si usted suma bien, 17 más 27 da por encima de 44 millones de pesos. Y por lo tanto, eso es una prueba que no tiene ningún tipo de valor porque no existe. Y además, en el caso de la declaración jurada mía que llega a 30 millones de pesos, la Procuraduría no dio a conocer lo que yo había depositado, que era un préstamo del Instituto del Legislador de 11 millones de pesos y otro préstamo de la Asociación Popular que fue con lo que compré, la vivienda a la que ya he hecho referencia. Por lo tanto, ciertamente mi declaración jurada es de 30 millones de pesos, pero tengo dos préstamos que conforman los pasivos que suman alrededor de 26 a 27 millones de pesos. Por lo tanto, mi declaración jurada está muy por debajo de la declaración jurada del 2005, porque ciertamente del 2005 al día de hoy, del 2006 al día de hoy, yo hoy tengo menos dinero, menos recursos, menos activos que lo que yo tenía en el año 2006. Pacheco, ¿a qué atribuyes esto? Pacheco, tu inclusión en este pedido, entonces, ¿cierto es tu realidad? Indudablemente que la Procuraduría lo que ha querido es hacer un equilibrio. Y entonces, nosotros hemos dicho que desde el primer día lo advertimos que a lo mejor se quiere buscar la fiebre en la sábana en este feo expediente que nosotros hemos sido de lo que demandamos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y además, nosotros hemos dicho, como dice el pueblo popularmente, se está tratando de buscar el ahogado río arriba, pero resulta que el ahogado está río abajo. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que se busquen a lo verdadero culpable, que se haga justicia, pero no con este tipo de calumnia que indudablemente, tal y como lo hemos demostrado en el día de hoy, no responden a la realidad y lo que hay es un interés marcado de no buscar a los verdaderos responsables o de no condenar a los verdaderos responsables queriendo distribuir políticamente las culpas sobre este bochornoso hecho. ¿No se son políticas las acusaciones del Ministerio Público? Mira, yo no he argumentado que son políticas porque eso es un expediente que luce gastado. Pero si tú me pones una vivienda que hace unos años, en el 2014, el banco me quitó por falta de pago, y si tú me repites una vivienda que ya yo había declarado que compré con un préstamo de la Asociación Popular, entonces yo le pregunto al país, ¿cómo se llama eso? Pacheco, tú dices que ellos quieren hacer un equilibrio. ¿A qué se trata de ese equilibrio? Indudablemente. Con el caso mío y de Andrés Bautista han buscado hacer un equilibrio, meter a todo el mundo ahí en el saco para decir que hay de todos los partidos y de todos los colores. Y no, señor, este país sabe muy bien quiénes fueron los que hicieron esa tropelía. Este país sabe muy bien quiénes andan en helicópteros, quiénes andan en yates, quiénes reciben recursos y saben muy bien quiénes son los culpables. Yo no soy ladrón y a mí no me han subordado. Y nadie, ni ahí adentro de ese tribunal, ni fuera de él, puede decir que me dio a mí cinco centavos para que yo aprobara tal o cual cosa, porque eso no soy yo. ¿Cuál es el Ministerio Público, pide que lo envíen en Ajayo? ¿Qué usted piensa? ¿Es un movimiento que hace el Ministerio Público? Vamos, señor. Ahí está. ¿Andamos? Gracias. 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 Gracias.